Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os hablo Betty Romerito. Hoy quiero contaros algo muy personal que es mi jornada, la mía personal, monetizando YouTube, mi canal de YouTube que todos conocéis, este canal de YouTube, con AdSense, con anuncios de AdSense. Primero que nada quiero que sepáis que aún no está monetizado. Cuando esté monetizado con AdSense ya os diré cómo lo hice y haré una actualización y tal de este vídeo. Pero de momento no está monetizado, aún no cumplo todas las normas. Sin embargo, sí que gano dinero con el canal de YouTube. Aquí arriba en la tarjetita os pondré un vídeo de cómo monetizar vuestro canal de YouTube si todavía no tenéis AdSense, como es mi caso personal. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Yo soy Betty Romerito. Si es tu primera vez en el canal, bueno, pues nosotros nos dedicamos a trabajar para ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. Mi meta personal es, hagamos dinero juntos. Ese es mi eslogan, hagamos dinero juntos. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online, cómo ganar dinero desde casa y todo el maravilloso mundo de generar ingresos con internet desde la comodidad de tu hogar. No te olvides suscribirte al canal para que sepas todas las novedades que hay por ahí, nuevos métodos, métodos que funcionan, métodos que no funcionan, si hay un scam, si no, herramientas de marketing, todo. Suscríbete a mi canal porque realmente te conviene si quieres generar ingresos online, no solo con YouTube, sino con cualquier otra cosa. Y como te decía, este vídeo es para que sepas cómo va mi jornada monetizando YouTube con AdSense. No está monetizado. YouTube te pide unos requisitos mínimos que es 4.000 horas de vídeo, que es un montonazo de horas de vídeo, y mínimo 1.000 suscriptores. Yo aún no cumplo con la primera que es las 4.000 horas de vídeo. Te voy a mostrar mi canal en directo. Este es mi canal, Betty Romerito. Suscríbete para vídeos nuevos, tutoriales, actualizaciones. Aquí está mi curso gratuito, si le das clic llegas ahí, para que me contactes por el Messenger. Y ya está. Si te fijas, tengo 1.770 suscriptores. Esta parte no la puedes ver tú como visitante, pero yo sí, es la parte del back-end. Y ves que aquí tengo 1.770 suscriptores solamente. Este canal es muy viejo, es el canal más viejo que tengo. Lo creé en 2013, hace 7 años, pero no lo tomé en serio hasta este mismo año del 2020. Me lo tomé en serio y empecé a trabajar como Dios manda con este canal para monetizarlo, porque estaba ahí y dije, bueno, pues vamos a monetizarlo. ¿Ves? Aquí está la vida total, visitantes, 117.000 vistas. 195 vídeos tengo subidos ya. El más visto no aplica todavía. Luego, en los últimos 30 días, tengo 7.092 vistas. He subido 11 vídeos en los últimos 30 días y bla, bla, bla. Ya vienen las estadísticas. Yo aquí lo puedo comparar con otros canales. Estos son los views. ¿Por qué lo tengo con views y no con suscriptores o no con vídeos? Porque para mí, como futura socia o partner de YouTube, lo que me importa son las views. No me importa nada más. Bueno, los suscriptores sí me importan y mucho, porque es la gente a la que yo me dirijo. Pero eso no es la parte más importante cuando vas a monetizar un canal de YouTube. ¿Vale? Entonces ahí está. Luego viene mi canal, bla, bla, bla. Los últimos vídeos que he subido. Fíjate cómo ha ido evolucionando. Voy a poner los vídeos. Sobre todo los top nails. Mira, cómo han ido evolucionando los top nails. Ahora son muy coherentes. He probado dos estilos. Los dos estilos van súper bien. Este es un estilo amarillo con negro. Y este es el otro estilo blanco con un filo de un color distinto cada vez. Y van genial. Van súper, súper bien. La gente clica más en este tipo de top nails conmigo que con los top nails que antes tenía. ¿Ves? Mira cómo los tenía antes. Así, 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 así. Esto lo estuve probando también mucho. Este tipo de top nail. Y la verdad es que me fue mejor con los otros. ¿Ves? Ahí está la coherencia de estar haciendo las pruebas con los top nails. Antes ni siquiera me molestaba en hacer top nails. ¿Ves? Le ponía un trozo de captura del vídeo y se acabó. Y así, claro, no se puede hacer nada realmente. ¿Vale? Te voy a mostrar las estadísticas por dentro de mi canal. Aquí está. Estas son las estadísticas de mi canal. Como ves. Es del 23 de noviembre de 2013 al 23 de febrero del 2020. Hoy es 25, pero como lleva dos días de retraso, pues me lo pone dos días atrás. Está actualizado en tiempo real. 1.775 suscriptores. 452 visualizaciones las últimas 48 horas. Y ves si esto es en tiempo real. Ahora mismo, tiempo real. Los vídeos principales. Media Cloud. Cómo poner un link. Cómo poner un enlace. Los últimos vídeos. Las visualizaciones. La duración media. En fin. Ahí está. Y esta otra es Social Blade. Es un sitio que nos sirve para medir nuestro futuro como AdSense. Como partners de YouTube. Pues ahí está. Yo tengo 196 vídeos subidos. 1.760 suscriptores. Estas son las video views. 116.600. País España. Tipo de canal Gente. Creado 23 de noviembre del 2013. Tengo una clasificación C+. Tengo una clasificación C+. Con Social Blade. Empecé con un D menos. Empecé fatal. Pero bueno. Mi clasificación. Ahí. Los últimos suscriptores. Los últimos 30 días. He aumentado 18 por 2. Esto va creciendo súper bien. Cuando ya me tomen seguir el canal. Ahora te lo diré. Las ganancias estimadas por mes. De 2 a 30 euros. Por año. 23 a 360. Insisto. No está monetizado. Estas son estimaciones. Fíjate cómo han ido creciendo los suscriptores. Ves aquí me lo pone. Y a partir de aquí ya crecieron bastante coherente. Que es en diciembre del 2019. El año pasado. Que bueno. Empecé a tomar en serio. Y ves aquí. Solo va para arriba. No va para abajo. Para arriba. Para abajo. Va muy coherente. Aquí yo metí la pata. Metí la pata porque. Compré visitas. Y al comprar visitas. Suben mucho. Pero luego esas visitas se van. Y baja una brutalidad. Ves aquí bajo una brutalidad. Pero luego ya me empecé a reponer de nuevo. ¿Vale? Ese es mi crecimiento de suscriptores. Fíjate que va creciendo, 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 creciendo. Voy ganando más. Voy ganando video views. Que es lo más importante. Ahora te diré por qué. Y las ganancias estimadas. ¿Ves? Por cada video. Por cada todo. En promedio diario. Promedio semanal. Los últimos 30 días. Fíjate que en los últimos 30 días ya van 130. Suscriptores nuevos. Y más de 8000 visualizaciones. Va muy bien. Es más estadísticas. En fin. Estas son mis estadísticas que me dan ellos. Pero las del canal son estas. Cuando tuve estas analytics. Bueno, voy primero a la monetización. Les clic en monetización. Y como ves aquí. Me dice. Tienes 1700 y necesitas 1000. Vale. Ya lo conseguí. Y tienes 3672 horas y necesitas 4000. Quiero que sepas. Que las últimas 1600 horas. Las conseguí este año. Tenía 2000. Desde el 2013 al 2019. Al diciembre del 2019. Y del 2019 a febrero. Que estamos acabando febrero. He conseguido. Más. Más de la mitad de lo que conseguí. Los 5 años anteriores. Porque me lo tomé en serio. Me lo tomé bastante en serio. Entonces me puse de verdad a trabajar. Y lo hice bastante bien. Estas son las analíticas de los últimos 28 días. Me voy a ir para atrás. A los últimos 90 días. Por ejemplo. Ves. Este es el pico que te dije. Que compré visitas. Pero bueno. Si las compras. Luego se caen. Lo que quiero que veas. Es que. Ve aquí. Estos son las 500. No llega. Poquito, 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 poquito. Y aquí. Que ves que es sábado 28 de diciembre. Empiezan a subir, 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 subir. Y ya no bajan. Van todo para arriba, para arriba, para arriba. Eso está muy bien. Tengo 20.000 visualizaciones. Tiempo de visualización. En horas. 1,5. 280 suscriptores. Más en los últimos 90 días. Y los ingresos he estimado 0. Porque todavía no estoy monetizada. ¿Vale? Los vídeos en este periodo que fueron los más molones. En fin. Pero lo que yo quiero contarte es. Esto. ¿Por qué no es tan importante los suscriptores? Sí que son. Sí que son. Pero no tan importantes. Lo más importante para YouTube. Como YouTuber. Si quieres ser un YouTuber. Un YouTuber no tiene que ser una persona que da la cara y hace tonterías. O hace cosas extrañas. Un YouTuber también somos nosotros. Yo como creadora de contenidos. Soy una YouTuber. Que no doy la cara. Pero soy una YouTuber. ¿Vale? Entonces la visión general. Es la vista general. Y lo más importante es la cobertura. ¿Qué es la cobertura? Es el click throw rate. El click throw rate tan famoso de. ¿Cuántas veces se imprime mi vídeo? Y cuántas veces la gente le da click. Mi ratio ahora mismo es de 5,8%. Es decir. De 177 mil impresiones que van subiendo. Voy a hacerlo más fácil. De cada 100. Casi 6 personas le dan click a mi vídeo. ¿A qué le dan click? Al thumbnail. A esa pequeña visualización. A esto. A este thumbnail. Es lo que les está llamando la atención. De ahí la importancia. De hacer thumbnails. Bien hechos. De tomarte tiempo para hacer el thumbnail. No es solamente eso. Pero es la primera parte. Es la parte de entrada. Y luego vienen otras cosas que estoy haciendo. Que ya te iré contando más adelante. Conforme vamos avanzando. Esto es lo más importante. Mientras este número sea mayor. Cuanto más grande sea. Más veces va a mostrar YouTube tu contenido. Por lo tanto tienes que cuidar este porcentaje de clics de las impresiones. Esto es lo más importante. Más que las impresiones en sí mismas. Más que las visualizaciones en sí mismas. Esto. Porque aquí es donde va a decidir YouTube. Si tu canal vale la pena o no. Si la gente ve tu thumbnail. Y le da click. Quiere decir que les interesa lo que están viendo. O al menos les ha llamado la atención. Y eso es importante para YouTube. Porque los mantienes dentro del canal. Luego vienen las interacciones. Que también están muy bien. Aquí va todo muy bien. Yo lo tengo todo. Fíjate que está en verdecito. La audiencia sigue siendo en verdecito. Y los ingresos no hay nada. Porque está sin monetizar. ¿Vale? Ahí está. Si me voy a la visión general. Bueno. Pues es esta. Está todo en verde. Todo está muy bien. Voy a irme a los últimos 28 días. Sigue en verde. Voy súper bien. Súper bien. Súper bien. Nada de monetización. Porque no está monetizado. Voy aumentando las horas. ¿Ves? Fíjate que aquí. Tiempo de visualización en horas. 340,1. Más de lo habitual. 119 suscriptores los últimos 28 días. 59 más de lo habitual. Más visualizaciones. La cobertura. 5,8. Va aumentando. Esto es el numerito que yo tengo que cuidar más. Voy a irme a los últimos 365 días. Ahí sí que va a saltar. ¿Ves? 17% más. 6,1. Fíjate cómo ha ido creciendo. Y a partir de aquí. Que fue diciembre. Que me lo tomé en serio. Va subiendo, 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 subiendo. Absolutamente todo en orgánico. No estoy pagando un solo céntimo a nadie por nada. Todo en orgánico. Todos mis esfuerzos son orgánicos sin hacer nada de publicidad de ningún tipo de pago. Todo orgánico. Tampoco hago demasiada, ¿eh? Yo dejo que crezca orgánicamente porque estoy haciendo cosas como esta del thumbnail. Esa es una de las que hago. Otra es, me puse esto del AtubeBody. Que para mí es uno de los mejores plugins que hay para YouTube. Bueno, plugins o extensiones que hay para YouTube. Es gratuito. Tiene de pago, pero también es gratuito. Y a mí me ha ido genial. A partir de que lo puse, me ha ido mejor. Antes tenía el VidaIQ. Pero VidaIQ no me daba tantas opciones como me da AtubeCat. Perdón. AtubeBody. AtubeBody lo tengo desde hace dos meses. Es decir, cuando empezó a crecer de verdad. Y VidaIQ lo tengo desde como mitad del 2019. Y ahí está el crecimiento. Yo. No quiere decir que el plugin me dé el crecimiento. Quiere decir que yo estoy siguiendo todo lo que me sugiere este plugin. Esta extensión. Y me va genial. ¿Vale? Entonces, creo que veas que va muy, muy bien. Voy a poner los últimos siete días. Por ejemplo, este número me ha bajado. Porque tuve aquí un bajón tremendo. Porque es una cosa que no debería haber hecho. Pero bueno. Ahí está. Todo se paga. 119.000. Bla, bla, bla. Aún así sigo aumentando las visualizaciones. Pero el porcentaje de clics ha disminuido. Luego vienen las fuentes de tráfico. Fíjate que mi fuente más importante son las búsquedas de YouTube. ¿Por qué son las búsquedas de YouTube? Porque estoy poniendo el SEO como Dios manda. ¿Cómo manda Dios? Pues bien. Dios manda bien. Entonces, lo estoy poniendo correctamente. Siguiendo las sugerencias de TubeBuddy. ¿Vale? Entonces, siguiendo estas sugerencias aquí. Y otras y otras. He tomado varios cursos. Y estoy haciendo algo que probablemente poca gente esté haciendo ahora mismo. Y me está dando, como ves, muy buenos resultados. Esos son los últimos siete días. Y me voy a los últimos 90. Es decir, tres meses. Lo mismo. Búsquedas de YouTube. Aparezco mucho en las búsquedas de YouTube. Luego vienen las fuentes externas. Vídeos sugeridos. Funciones de exploración. Páginas de canal. En los vídeos sugeridos. Y funciones de exploración. Me parece que estos son los suscriptores. Estos son mis suscriptores. Como ves, son poquitos. Entonces, lo más importante es esta. Por eso te digo que los suscriptores son súper importantes. Pero no vitales. Lo vital es la cobertura. Que lo estés haciendo bien para que tengas más suscriptores. Y esos suscriptores, a su vez, hagan labor de evangelizar y comentar más con la gente que conocen con el crecimiento del canal. Ahí está. Procedentes de impresiones. Tiempo de visualización. 30% corresponde a recomendaciones de tu contenido por parte de YouTube. 30% de mis visualizaciones. Lo cual es bastante. Y el porcentaje de click 5,8. Luego, fuentes de tráfico de las listas de reproducción. Antes no tenía listas. Hice listas de reproducción. También la sugerencia de tu e-body. Y ahí están. ¿Ves? ¿Lo ves? Como que soy Landings. Que son las que me resultan mejor. Luego vienen las fuentes de tráfico externa. Facebook. Porque comparto mucho en grupos de Facebook. Kibio. Miss Marketing S es mi newsletter. El Google Search. YouTube. Y luego hay más. Y luego, de tráfico, vídeos sugeridos. Y yo le agradezco encalecidamente a esta persona. Que dice. Gana 30 dólares diarios en milagros fondos de imágenes con PC. Porque cuando ven este vídeo de esta persona. Yo sé quién es. Te lo agradezco muchísimo ahora mismo. YouTube inmediatamente sugiere uno de mis vídeos. Y la gente le clica. Este es uno de mis principales fuentes. Otro YouTuber que está haciendo un buen trabajo. Que tiene mejor posicionado. Y me ayuda a mí. Me arrastra en la ola. Luego está este otro. Este otro. Otro. Y otro. Estos son gente que lo está haciendo. Y que cuando la gente ve YouTube. Sugiere mi vídeo. Y les gusta. Va mejor. Luego vienen otras fuentes de tráfico. Meti Romerito. Que soy yo. Liderar. Trucos de marketing. CPA. En fin. ¿Vale? Esta es mi jornada. Yo espero monetizar pronto. Según Social Blade. Si yo me voy a Future Projections. ¿Ves? En las otras proyecciones. Me voy acá abajo. Esta es la predicción. Tiempo hasta. Aquí dice que dentro de dos meses. Yo voy a tener. Casi dos mil suscriptores. Y ciento veintinueve mil doscientos veinticuatro visitas. Es decir. Yo ya. Estaré monetizando aquí. Ya puedo monetizar. A partir de aquí. De que él me pone esto. Ya puedo monetizar. Esas son las proyecciones. Luego vienen las visitas. Voy aquí de nuevo. Ciento veinticinco mil. Ya puedo monetizar. Dentro de cuarenta y cinco días. Es decir. Dentro de nada. Cuarenta y cinco días. Si ya he esperado siete años y medio. Puedo esperar cuarenta y cinco días. Yo espero que sea antes. Insisto. Esto es. Absolutamente en orgánico. Sin. Nada de artificio. Sin nada de nada. Hay. Trucos. Para que. Esto vaya más rápido. Para que llegues a los cuatro mil. Que nos está pidiendo. YouTube. En la monetización. A las cuatro mil horas. Muchísimo más rápido. Hay gente que lo consigue en una semana. Yo voy a probar otro canal. Y voy a probar esos trucos. Que me están sugiriendo. Para monetizar. En una semana. Que una semana. En un par de semanas. Y te contaré si funciona o no. Y si funciona. Te voy a decir. Cómo hacerlo. De momento. Eso es lo que estoy haciendo. Insisto. Los últimos. Veintiocho días. No. Noventa días. Son sesenta. Pero bueno. Lo voy a poner como noventa. Estoy haciendo este trabajo. Mucho mejor. Que lo estaba haciendo antes. Para que aumente todo más rápido. Y he creado. Para eso. Te lo voy a enseñar. Esto. Ultimate YouTube Toolkit. Para tráfico y profit. Aquí estoy guardando. Todo lo que estoy haciendo. Es la Keyword Tool. Gratis. Las etiquetas. Gratis. Eliminar imágenes. Gratis. Crear impresiones. De miniaturas. Gratis. Música de fondo. Gratis. Herramientas de captura. Gratis. Editor de vídeo. Que uso. Fast. Gratis. En fin. Aquí he puesto varias cositas. Para que tú tengas a la mano. Este Toolkit. Y si quieres empezar a trabajar con YouTube. Más rápido de lo que he ido yo. Pues esto te va a servir. Bastante. Aquí abajo vas a tener el enlace. Para que te descargues esto. Si quieres. Si no. Pues no. Y ya está. No pasa nada. Pero esto es lo que yo he estado utilizando. Para trabajar. Y aumentar. Como tú lo ves. Rápidamente. En los últimos dos meses. He subido brutal. Mis estadísticas. De YouTube. Y he mantenido. Esto que le importa mucho a YouTube. Es ir para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Sin ningún problema. Todo tráfico orgánico. Nada de pago. Todo súper bien. Y ves que las sugerencias. Me están subiendo. Bastante. Bastante bien. De momento te sugiero. Que trabajes en el thumbnail. Esos thumbnails. Que trabajes en el gráfico. Los gráficos de tu canal. Porque eso es importante. Muy muy importante. La gente le va a dar clic. Si le llama la atención. Primero en tu mail. Luego todo lo demás. Que trabajes en SEO. Que también es muy muy importante. Y que aproveches todo el impulso. Que te puede dar YouTube. Para el crecimiento de tu canal. Y desde luego. La generación de ingresos. Insisto. Se puede generar ingresos. Sin monetizar. Que es lo que yo estoy haciendo. Generar ingresos. Sin monetizar. Aquí mismo en mi canal. Podrás ver. Cómo se puede. Ganar dinero. Pero con YouTube y ofertas de afiliados. Sin monetizar. Con AdSense. Este 9 dólares. Con tu canal de YouTube. Esto también con tu canal de YouTube. Por ahí había otro. Canal de YouTube. Y covers. Automatizar. Bueno. Por ahí estará. Te lo voy a poner aquí. Y ya está. Descárgate si quieres. El Toolkit. El Ultimate Toolkit. Todo está ahí. Todo lo que yo estoy utilizando. Y espero que tú tengas. Más rapidez. Al hacer crecer tu canal. En YouTube. Porque. Vale la pena. Son más ingresos. Que si vas sumando poco a poco. Pues. Te va a dar al final. Un sostenimiento. Para que puedas dejar de trabajo. En el otro lado. Y empezar a ganar. Desde internet. Que es lo suyo. Bueno. Me despido de ti. Esa es mi jornada. Monetizando YouTube con Ansets. Haré otro vídeo. Dentro de unos. 35 o 40 días. Para que veamos. Si ya me autoriza o no. Y cuáles son los primeros dólares. Que puedo generar. Con YouTube. Y AdSense. Me despido de ti. Betty Romerito. Te deseo un gran día. Te agradezco el tiempo que has tomado. Para ver este vídeo. Espero que te sirva. Que te sea útil. Recuerda que este año. Tiene que ser nuestro año. Vamos a. Ganar. Dinero. Juntos. Esa es la idea. De este año. Vamos. 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 Vamos.